¡Hola amigos de Xtreme Bass Audio Car! Espero que estén muy muy bien y pues esta vez les voy a mostrar unas terminales o zapatas de ojillo, no sé como ustedes las conozcan que son 100% cobre, como pueden ver aquí tenemos estas que son marca R-Connection estas que se utilizan mucho en el CarAudio ya sea para poner tierras, para poner en las baterías de tornillo, etc. y pues están muy buenas ya que son 100% cobre como pueden ver es para el cable calibre 0, aquí tengo un cable como pueden ver estaba así y ya nada más se aplasta y queda el cable bien sujeto como pueden ver esta es 100% cobre hay unas que vienen de este color pero no son 100% cobre ya que vienen solamente bañadas en cobre como de este tipo esta viene solamente bañada en cobre y como pueden ver el área del conductor es mucho más pequeña en esta que en esta como pueden ver también lo grueso de la zapata es mucho más chiquita y pues obviamente por esta pasa a un mayor amperaje también les quiero mostrar una de la marca Sky Eye Car Audio como pueden ver esta viene mucho mejor aún que esta zapata también es para cable calibre 0 como pueden ver ambas son para cable calibre 0 pero obviamente esta aún mayor, tiene aún mayor capacidad de paso de amperes como pueden ver es casi lo doble de gruesa totalmente bueno se las recomiendo totalmente para cable calibre 0 también y pues esta Sky Eye Car Audio se las voy a poner a mi Golf voy a reemplazar por las que tengo ahorita que son igual similares pero no son 100% cobre son aluminio me parece que son y le voy a poner estas zapatas las Sky Eye tal vez utilice una una R-Connection pero aún no estoy muy seguro estas zapatas para que se den una idea de su valor esta tiene un precio aproximado ahora si que depende mucho de donde la compren de $32 pesos más o menos cada una y la Sky Eye Car Audio esta tiene un precio aproximado de $50 a $48 pesos varía pero como pueden ver vale mucho la pena esta zapata Sky Eye Car Audio y también esta marca ofrece una gran cantidad de productos para instalación que la verdad son de la más alta calidad ahorita ya bueno cambiare el porta fusibles igual marca Sky tengo los cables RCA también marca Sky Eye Car Audio y la verdad han salido muy buenos y se los recomiendo y pues el costo pues pues esta bien para la calidad que ofrece esta marca y pues bueno amigos eso ha sido todo espero les haya gustado este sencillo video mostrándoles estas pequeñas terminales o zapatas de ojillo como ustedes la conozcan para sus instalaciones ambas son recomendables ya que como les menciono son 100% cobre pero quería mostrarles la calidad de una y otra si te gusto por favor regalame un like suscríbete para ver más videos de Car Audio y nos vemos en el próximo video con más Audio Car esta vez les voy a dar 5 consejos para que ustedes tomen en cuenta al momento de comprar un amplificador de bajos bueno pues el primer consejo sería identificar que es lo que quieres mover con ese amplificador que subwoofers le quieres meter ya sea si es doble bobina de 2 ohms doble bobina de 4 ohms si son dos subwoofers o un solo subwoofer algo que siempre tienes que tener en cuenta que los watts los tienes que